FANDIGOS Tengo que tomarme un tiempo para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor y tengo miedo a repetirlo Esta montaña debo subir, siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes veo el amor, me abriga en esa vida fría En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo Y no pararé, he viajado tan lejos Para cambiar mi soledad Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Cumbia, cumbia Ese es Las manos arriba y cantan todos en casa esto que dice Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y en las lágrimas que caían Lastimando mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Te vi partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto allí quedé Y como un tonto allí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Cantan en casa Cantan en casa Cantan en casa Como dicen Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Si tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé te merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Y serás mía Para siempre ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Payazo de nadie! ¡Soy bien! ¡Bandido! 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 ¡Más activo que nunca! ¡Bandido! ¡Más activo que nunca! ¡Bandido! 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 Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos Hay algo en ti que faltaba el regalo de tus noches Que vive en ti, que vive en mí, te dejo llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor Dejé, 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 dejé En tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, me iría a enamorarte Y si volviera a nacer, volvería a sentir Yo te amaría Sentimiento amor Para ti Santa fe A los camarógrafos, muchas gracias por estar con nosotros Eso Sonando en vivo Para todos ustedes Esto es Santa fe, Santa fe Sí Para que lo baile mujer Somos Una gran pasión de Santa fe Solo para ti A ver, a ver Díjenme a mí solo Qué triste estoy Nada consuela Mi corazón Díjenme a mí solo Con mi dolor Déjenme a mí solo Hoy por favor Y ustedes dicen que Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor Deje que llore Su desamor No puedo más Qué cosa gastó Vivir sin ti Nena Para ti, para ti Esta es la fuerza que me da por favor Ella se fue Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor Deje que llore Su desamor Seguimos, seguimos, seguimos Buenas noches a todas las familias en la casa Es un gusto estar nuevamente después de tanto tiempo sin verlo Espero que estén todo bien Cuidándose, cuidando a la gente mayor y a todos los familiares El siguiente tema se lo vamos a dedicar ¿Qué vamos a hacer amigo? Para todas las mujeres que fueron engañadas ¿Solamente? Para los hombres también Como el amigo Cata que fue engañado Esta cuarentena Estuvo medio Hace rato lo saludó César también Para César, con mucho cariño ¿Sí, se escuchó? No, no sé No sé qué La chatarrera No sé algo así Ah, sí, bueno No, así para Daniel Salazar No vamos a decir que vive ahí, ¿no? Claro Este tema Le dedicó Su señor a él ¿A quién? A Daniel Salazar Más torcido como Cata Ajá Hoy Me vi muy rara Al despertar la mañana Y de tus ojos una lágrima acompañaba Y me sentí muy triste Y no sabía lo que pasaba Y curioso pregunté Si todavía me amaba Gemerosa me mirabas Pero no decías nada Y en mí la paciencia se acababa Y en el silencio se adueñaba De toda la vibración Con una lágrima en los ojos Y tú, tú me dijiste Te engañé Y ahora no sé qué hacer Porque sin ti no viviré Por favor, mi amor Perdóname Ey, mírame Yo no te puedo perdonar Cómo me pudiste engañar Y lo que sentías ¿Dónde quedará? Eh, oh ¿Por qué? ¡Por qué te engañé, amor? Escucha Su, su, suele En vivo La agrupación Santa Fe Es Me miras a mí Lo besas a él Santa Fe Cómo confesar Y con saber Que soy otro cuando tú Cuando tú no estás Y mi tiempo es un montón De necesidad Y de soledad Cómo confesar Y un muerto tierno Me quedé a decir verdad Verdad de amor Necesito y dejo amor Que en realidad Solamente sé decir Ven a mí Desde el fondo de mi alma Lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Mis sueños Te estoy repitiendo Te quiero Yo te quiero Ya no llores Ya no sufras Yo estaré contigo Muere Por favor Por siempre y para siempre Esto es La grabación De Santa Fe Porque lloraba amor Para todos los que nos están mirando En sus casas Dice Ayer te vi Ibas muy bien acompañada Y yo pensé Que estabas enamorada Yo te quise hablar Y no me animaba Y cuando me animé Tú bajaste la mirada No sé Cuando me viste Llorabas Y de mi amor Tú no querías nada Y ya te fuiste de mí Sin importarte nada Y con otra persona A mí me engañaba Si alguna vez Te acuerdas de mí Sin rencor ahí estaré Para amarte Como lo hice ayer Te amo Te amo Y siempre Siempre te amaré Sin ti bandida Estoy bien Aquí les presentamos lo nuevo De bandido para todos ustedes Con mucho cariño Claro que sí Les canta Enso Y esto dice Yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Y tantas madrugadas Que a tu lado yo pasé Entregándote mi vida Y quedando a tu merced Convirtiéndome en agua Solo pa' calmar tu sed Y a cambio de nada Todo era por usted Y el tiempo fue pasando Mis lágrimas secando Sin razón cambiando Y yo lo estaba notando Mas nunca me quité Y opté por hacerme ciego Yo soy mal jugador Y perdí en su juego Y pasan horas Horas y horas Y yo tengo latente El recuerdo de tu belleza A veces vienes Me llamas Me lloras Y yo quiero sacarte Por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo tengo un pasión en el alma Pero esto ya no da pa' más Porque yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Arriba, arriba Para toda la gente de Jujuy Alto como negro pa'l palada Donde llega la señal Saludos a ustedes Para toda nuestra gente Quédate en casa Y pronto nos extrañamos mucho Y quizás por allí estamos ya con todos ustedes Ojalá sea así Y tantas madrugadas que a tu lado yo pasé Entregándote mi vida y te dando a tu merced Convirtiéndome en agua Solo pa' calmar tu sed Y acá no de nada Todo era por usted Y vete aunque pierda la calma Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo tengo un pasión en el alma Pero esto ya no da pa' más Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Oh, oh, oh Para toda la gente de Buenos Aires Ya te saqué de mi corazón Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Un nuevo bandidos Para todos ustedes con mucho cariño Seguimos Esto sigue así de esta manera Y seguimos En tu corazón Bandidos Hoy llevo mis bolsillos Tu fotografía Y la luz de la ciudad Me recuerda que no estás Y me queda la vida vacía Yo sin ti es que no entiendo ni un día Ve y levántame de esta agonía Tú te alejaste para siempre Pero dejas aquí en mi mente Un sentimiento que jamás voy a olvidar Maldita sea donde estás Que ya no te puedo encontrar Que ya no te puedo encontrar Quiero mirarte una vez más Quiero sentirte respirar Te esperaré En el lugar de siempre Te esperaré Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses Te quiero ver Pero que no te alejes Ni moriré Si es impresión de verte Aquí estaré Hasta que tú regreses Te llamaré Aunque no pueda verte Aunque estuve el tiempo en que no estás Es que ya no sé qué hacer sin ti Y me va a matar la soledad Es que yo sin ti no sé vivir Te esperaré En el lugar de siempre Te esperaré Hasta que tú regreses Te quiero ver Pero que no te alejes Y moriré Si es impresión de verte Aquí estaré Hasta que tú regreses Y te amaré Aunque no pueda verte Aunque no pueda verte Cumbia jujeña Cumbia jujeña Arriba con este clásico Van de dos Como siempre En tu corazón Yo no resentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo hizo así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Dios lo hizo así Entonces no hay problema No voy a llorar Las palmas arriba Clásicos Y para siempre Bandidos Amigos 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 La arrepentida, que tuvo la mente perdida, no supo lo que hacía, escuchen lo que pasó Me tomó de las manos, me preguntó si aún la amo, no, no, esto no puede ser ¿Sabes qué? Es mejor que te marches, olvídalo todo, y vete ya, ¡van vida! Ay, 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 el destino, no quisiera yo cruzarle en mi camino Ay, 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 el destino, por Dios te pido que esto quede en el olvido Por favor Cumbia Esa es Para todos los que miran a través del Facebook De Canal 2 en todo el mundo Saludos Y tú es Partido Partido Bien amigos, nos tenemos que ir, muy agradecido con todos ustedes Muchas gracias, la verdad, muy contento Y gracias por esta linda oportunidad de llegar a todos los hogares de Jujuy ¡Vamos! Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus rasos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribar Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Fuiste la dueña de mi vida Y así me pagas Y así me pagas Bandida Bandida Cantan en casa ustedes Dice Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Muchas gracias Muchas gracias Far the way Party Canal 2 Será hasta la próxima Gracias a todos ustedes Cuídense mucho Que Diosito los bendiga Nos vemos muy pronto Santa Fe Me despierto con el alma Y así me hecha pedazos En mi despido sin querer decir adiós Adiós Ven, te despacio para no sentir tus pasos Ven, te en silencio para no escuchar tu voz Como dice No te niego No te niego No te siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No duermo solo Me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Dios Que ya me hiciste en arrancarte de mis brazos Yo no podría soportar tanto dolor No te niego No te niego No siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último sustento Sé que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Y no sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti No te vayas no me dejes aquí ¿Qué vas a hacer de mí sin tu querer? Yo no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir No te vayas no me dejes aquí Quiero ser de mí sin tu querer Yo no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir De rodillas me quebro a tus pies ¿A dónde vas? Amor te ruego Yo te imploro no me dejes solo Muriendo en esta soledad Vuelve contigo y escúchame de mí Si yo te pierdo moriré de amor Si te suspiro te abraza fuerte Me dice que no quiera hacer eso contigo Vuelve contigo y escúchame de mí Si yo te pierdo moriré de amor Si te suspiro te abraza fuerte Me dice que no quiera hacer eso contigo Conmigo no Vuelve contigo y escúchame te pido Si yo te pierdo moriré de amor Si te suspiro te abraza fuerte Me dice que no quiera hacer eso Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no amor Y otra vez Para ti Si, 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 si Su amor La agrupación es un café Para que lo bailes Para sufrir nada más Si tú no estás ¿Qué es lo que estás? A quien yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia esperaré, por este amor el sufrimiento Si tú no estás, a quien yo entregaré, todo este amor no me deja vivir En la distancia esperaré, por este amor el sufrimiento Cuando estén lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quiéreme, llámame Por favor, hazlo ya, que el tiempo se va Cuando estén lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quiéreme, llámame Por favor, hazlo ya, que el tiempo se va Y nosotros Raca, capó También También Bueno, Catrins ¿Tú qué dices? ¿Qué será de ti, amor? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tus días Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy de tus días Anoches y hoy, necesito saber Que fuera de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si busco más de ti No sé si busco más de ti O más de mí ¿Y cómo dices? Eh, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Eh, que el tiempo con el hoy nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? De que mi amor De ti Sigue Para sufrir nada más Esto es Santa Fe Ya no importa Y cada noche que esperé Amor Cada tarde un laberinto que crucé Porque el cielo ha constijado en mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Fiel, confiel, confiel, en mi corazón Que me desarma Me haces fiel Y sientes luz desde mi alma Y crees en ti En este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída Que me ha vuelto indestructible Y crees en ti Mi dolor Y se quedó kilómetros atrás Mis mandatos Por fin Por fin Están en paz Para sufrir nada más Esto es La agrupación Santa Fe Ya sabes Ya sabes No Yo no puedo seguir así Así, así Te necesito amor Para poder vivir Quiero mi amor Te necesito Que me heces a Dios Te pido Que perdones Con el pasado Cuando Dios me dió Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me das amor Cuando tú me entregabas todo Y yo, y yo No te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Que nunca mi vida Pagaría Tocen lágrimas Por mí Seguimos Amor Ya te olvidé Ya lo pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Del ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tanto amor Tanto amor Hoy enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije Adiós Contigo Contigo La fuerza que te trabaja Santa Fe Para ti amor Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Dio un aplauso para el amor que había llegado Gracias por tanto, tanto amor Hoy me he enamorado, vivo enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya me olvidé ¡Así! ¡No! Esto es para mi norte, querido El Romántico Música De la agrupación Santa Fe ¡Vamos, dice! Arturo Arias ¡Qué hermoso el panorama, qué bonito! Me voy para mi norte, yo me voy ¡Vamos, Tucán! ¡Qué hermoso el panorama, qué bonito! Me voy para Tilgara, yo me voy Allí entre la gente de mi pueblo Me espera una chulita angélica Allí entre la gente de mi pueblo Me espera una chulita para un caballo ¡Vigo! ¡Sí! ¡Qué hermoso el panorama, qué bonito! ¡Qué hermoso el panorama, qué bonito! ¡Qué hermoso el panorama, qué bonito! ¡Qué hermoso el panorama, qué hermoso! ¡Ay, sí! Así la tumba ya yo me los alegres, allí entre la gente de mi pueblo, me espera una cholita angelical, allí entre la gente de mi pueblo, me espera una cholita, muchas gracias con cariño, y un saludo para mi hija, Paola, recién entero, por su operación, fuerza y pita, gracias de todo corazón, gracias Jujuy, desde La Quiaca, gracias Argentina, chao, chao, chao con amor, felicidad gracias César, sigue, ahora donde nos vamos a encontrar, donde nos vamos a ir a blanco y negro, y luego a la chatarrera sigue Gastón, así es César, muchas gracias por la invitación, ya nos vamos a volver a encontrar muchas gracias César, que Dios te bendiga a vos, a todos tus músicos, a toda la gente que trabaja con vos un gustito que nos dimos, compartir escenario junto a César, el chupachichi mayor, muchas gracias César bendiciones para vos, toda tu familia, Robertico, más conocido como Robertico, dice suerte Gatón, suerte, suerte, suerte éxitos, vamos bueno, nosotros nos vamos despidiendo gente, muchísimas gracias gracias, de todo corazón, esperarnos, vernos pronto, en cualquier punto, pero esperemos vernos, de todo corazón, este fue el show en vivo, de Gastón y su grupo, Santa Fe Dime cómo fue, dime qué pasó, ahora tú me dejas sin rencor, Y no recuerdas que te enseñó lo que es el amor Y ahora yo te digo vete de mi lado, yo no quiero más escuchar Tú lo que hiciste, tú me engañaste, no me busques más Y ahora yo te veo sufrir, y ahora yo te veo llorar Y tú tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí Y ahora yo te veo sufrir, y ahora yo te veo llorar Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí Ahora lloras, ahora sufre Y ahora yo te veo sufrir, y ahora yo te veo llorar Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí Y ahora yo te veo sufrir, y ahora yo te veo llorar Y ahora yo te veo llorar, jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí A mis amigos, gracias a Darío, la gente blanco y negro ¡Rico! Nos vamos despidiendo gente Muchísimas gracias, gracias, gracias de todo corazón Este fue el show en vivo, el más romántico del norte Saludando a toda la gente, muchísimas gracias Baile un poquito Gastón para la gente, a ver A ver, vamos a ver ¿Cómo hacemos? Ahí vamos, ahí vamos, muy bien Darío Te vas despidiendo amigo, se les quise Gente, muchas gracias de todo corazón A todos los que nos han visto A todos los que pusieron su granito de arena Desde el día cero hasta el día de hoy A todos los camarógrafos A toda la gente que estuvo trabajando desde temprano A la gente de Jav A la gente de Ibar A los amigos de César y su grupo, su felicidad A la gente del staff de César A Cata, a Kobe, a todos los músicos Ojalá que se repita esto pronto Y que salga bien para todos y todas A los que están en la casa, que Dios y la Virgen los bendiga Nosotros te deseamos el doble de lo que vos nos deseás Como siempre lo decimos El que puede lo hace, el resto solo El resto solo critica Esto es en vivo Gastón y su grupo ¡Santa Fe! Para ti chica ¡Eres pasiosa, mujer! ¡Efecto usted! ¡Se, se, se, se! ¡No, no, 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 no! ¡Así! Quisiera tenerte a mi lado Chica bonita junto a mí Y a veces sueño que nos besamos Y verlo despierto Es así Quiereme 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 Y me enamoré Y me sañé Y ahora sí más te haré Abrázame Dame tu calor Y entréate Sin ti Sin ti moriré Sin ti moriré Las palmas salida en sus casas Todos, todas Que te lo bendiga Chau, 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 chau 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 Muchísimas gracias Estuvo en vivo Ahora sí El más romántico del monte Otra vez Y esto y eso Ya terminó Muchas gracias amigos Hasta la próxima Chau, chau Muchas gracias Ahora sí que se corten Que hagan el pie Chau